Con la carne, todo maría En la nena segunda, en la suena Con el producto, su portavión Con la nena, nada pasa mi calor Yo quiero, ahora está volviendo a poner Pero, yo quiero, si no lo pago es siempre Con la nena, nada pasa mi calor Yo quiero, ahora está volviendo a poner Yo quiero, ahora está volviendo a poner Uno de ellos y otros son las malas Yo quiero, ahora está volviendo a poner Yo quiero, ahora está volviendo a poner Pero yo quiero, si no lo pago es siempre ¿Por qué no hay en la luna? ¿Por qué no hay en el portal? ¿Por qué solo el corazón? ¿Por qué no hay en la luna? No me quedan de las armoñanas Fueron demasiadas obligaciones No quiero que las me las pago Y en la mitad de las tuve que apagar De 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 la mitad de las tuve que apagar ¡Vengo!